¿Pueden empezar, señores, por favor? Cuando uno hace de golpe una película, la fuga no es tan fácil. Hay que explicar cómo se fugan, por qué se fugan, por dónde se fugan. Y con este gobierno fue tan fácil la fuga, ¿no? Fueron al sector sanitario, al sector sanitario a la calle. Y digo, ¿pero qué? ¿No hay rejas? ¿No hay nadie que vigile? ¿Pone a una mujer en la puerta? ¿A ellos qué les habían anunciado? ¿Que los iban a matar? Eso yo lo desconozco. Sí, sí. ¿No es así, Daniel Santoro? Sí, ellos decían que estaban amenazados. Estaban amenazados. Y entonces, como había una interna entre Julián Domínguez, que era el otro candidato gobernador de la gente para la victoria, contra Aníbal Fernández, que era el que había salido perjudicado por las declaraciones, lo querían proteger. Pero la orden de la jueza era que tenían que estar en el pabellón 10, no tan cerca del puesto de ella. Entonces, primera contradicción. Segunda contradicción, corregíme si me equivoco. El oficial que estaba a cargo de la última puerta, Badi, era un testigo de Jehová que tiene prohibido por su religión portar armas. Entonces, era... Y además, que pudieron sacarle la llave a un compañero tuyo, para un Fiat que estaba en el plazo de estacionamiento interno, y poder fugarse hasta la camioneta, no fue un helicóptero, que los ayudó y... ¿Pero no tuvieron que fugar un auto? El Fiat. Ellos estaban en sanidad, ellos llaman al oficial que los estaba custodiando en forma directa, cuando él entra, lo llaman, porque ya no era hora de recuento, creo. Lo llaman, ahí lo toman entre los tres, lo atan, le sacan la llave del coche, la llave para abrir las puertas, y salen. Salen de sanidad y se dirigen a lo que se les llama el túnel. Salen todo por el túnel y llegan a la reja de la guardia. Esa reja solamente se abre del lado de afuera. Personal que está dentro del penal está sin armas, porque dentro del penal se trabaja sin armas. Sin armas. Solo porta arma el grupo GIE, pero durante el día. A la noche el grupo GIE se retira, se mantiene dentro de la unidad, pero no están adentro. Cuando ellos llegan, cualquier personal que llega a la reja debe tocar timbre. Ellos no tocaron timbre. Ellos llegaron a la reja... ¿Y cómo tenían armas si no había armas adentro del...? Ellos traían un arma con ellos. ¿Uno de ellos nada más? ¿O los tres? ¿Los tres armados? No, la arma que yo le ví a Martín Lanata. La entrada se había dicho que la había tallado como derringer. Sí, es cierto, sí, sí. Parece que era un arma de madera, pero ustedes eran de noche, ellos tenían puesto el pullover que usan ustedes, los agentes del servicio de penitenciarios, o confundió la... Yo llego a lo que es la guardia. Mi función esa noche era ayudante de jefe de turno. ¿Y ahora el día de su cumpleaños? Sí. Ah, ¿cómo estaba trabajando el día de su cumpleaños? Y yo quería asegurar el servicio penitenciario. Yo venía trabajando desde el día 22, porque cuando entras en época de fiesta, te recargan, trabajás continuo. Hice todos los recargos y dije, quiero pasar el 31 con mi hijita. Entonces, digo, bueno, tengo que elegir entre el 31 y el día de mi cumpleaños. Yo preferí pasar el 31 con ellos. Y bueno, yo llego a la guardia, donde en los cuartos, los oficiales de guardia se estaban relevando en ese momento. Cuando el que debía ir a descansar, sale por el pasillo que te conduce. Si vos subís a las habitaciones donde duermen ellos y desembocás en lo que es el muro, y si bajás, bajás al túnel donde estaban los internos. Cuando el oficial se va, justo en ese momento, se prende la cisterna, es decir, la bomba, la cisterna que hace un ruido fuertísimo, se llena el tanque de agua a toda la unidad. Es decir, cuando el oficial se va y la bomba se enciende, se escucha un ruido a llave. El oficial, que había quedado sentado de aquel lado de la mesa, en ese momento estaba con el celular en la mano. ¿Jugando? ¿Mandando mensajes? No sé, si lo tenía en la mano. El oficial estaba sentado, entonces, cuando escucha el ruido a llave, me mira, yo lo miro, él mira el pasillo, para lo que yo interpreto, que el otro oficial, que se había ido a descansar, porque fue todo cuestión de minutos. Muy rápido todo, claro. Le iba a pasar las novedades, le había faltado pasarle algo. Sigo haciendo el libro y él toma el mismo camino. Bajo el ruido se escuchaban voces, que yo interpreté que se trataba de ellos hablando. Cuando sigo haciendo el libro, no venía, porque yo mi idea era llegar a la guardia, ver cómo estaba la guardia y subir al muro, hacer la recorrida del muro, que es algo normal. No venía más. En ese momento, levanto la vista y los veo a los tres. Martín, el Chileasi y Cristian Lanata. Entonces, el que abrió la puerta fue tu compañero. Claro. ¿Amenazado con esa pistola de madera? Yo esa cuestión no la sé. Si fue amenazado, si no nos conoció. ¿A tu compañero también lo culpan de...? Está en la misma condición que yo, sí. ¿Y al director de la cárcel? ¿Por qué están en disponibilidad ustedes? ¿Sospechan de algo de ustedes? No, la justicia no sospecha nada de nosotros. Solo en el sumario administrativo nos retiran de la fuerza para investigar a ver si tenemos algo que ver. ¿Usted quería preguntar algo, diputado? No, no. Estuvo su mujer el otro día acá, Mariana Subir. El sábado pasado. El sábado pasado, que tuvo enormes repercusiones. Es una mujer muy valiente. Sí, Mariana, muy valiente, igual que Graciela. Exactamente. ¿Qué está pasando hoy en Santa Cruz, diputado? ¿Cuántas cosas pasan en Santa Cruz, eh? Qué cara, qué expresión. El cordero es patagónico para el diputado, especialmente. Lo mandaron. Lo mandaron. La verdad es que en Santa Cruz pasan muchas cosas. Primero hay una sensación. Yo estuve ayer, yo llegué hoy de Río Gallegos. Y la sensación de la gente es una estafa. Porque en realidad había una gran necesidad de cambio en la provincia. Y la gente se siente que ha sido estafada. Porque además nosotros ganamos las elecciones con el 47% de los votos. 33% había sacado a Alicia Kirchner. Y el gobernador de la provincia, que en ese momento era Daniel Peralta, había sacado 17, 18 puntos. Pero por la ley de lemas. Pero por la ley de lemas, lo que hace la ley de lemas es presume que todos los votos de Peralta iban a Alicia. Con lo cual no era así. Es como suponer, por ejemplo, en la provincia de Buenos Aires que todos los votos de Aníbal, perdón, que todos los votos de Domínguez iban a ir a Aníbal. Y vimos que esa cosa no sucedió. Entonces, esto sumado a que, por ejemplo, todo el norte de la provincia de Santa Cruz no tiene agua. Donde tenemos problemas de establecimientos educativos. Donde van a los hospitales y faltan insumos y profesionales. Donde la obra social de la provincia de Santa Cruz no puede atender... A una provincia riquísima. A una provincia riquísima. A una provincia riquísima, ¿no? Pero además, exactamente. Recibiendo enormes sumas, ¿no? Pero, mire, 20 mil millones de pesos en los últimos 7 años en obra pública, solamente obra pública vial. O sea, han derramado una cantidad de dinero impresionante. Nunca he escuchado eso de tantos miles de millones como estos últimos 15 días. Pero además, lo nuestro es una provincia rica. Ahora dicen que eran billetes de 5, de 5 pesos, ¿vieron? ¿Y los reyes no son los padres? No, en el video, según expertos en el video que mostró Telenoche, se calcula que en esos 90 horas se contaron en total unos 15 millones de dólares. Pero lo más grave de lo que tiene el diputado es qué va a hacer Baez. Porque Baez dejó en la calle 1.800 trabajadores, dejó de operar a Austral Construcciones, un problema social. Y él tiene plata en el exterior y va rumbo a pedir el concurso de acreedores, pedir la quiebra. O sea, ¿qué va a pasar? Sí, yo creo, Daniel, que Baez es la cara o es el símbolo de la excitación del kirchnerismo por el dinero. Porque en realidad eso es Lázaro Baez. Lázaro Baez es un testaferro. Lázaro Baez no es el empresario, un empresario que hace negocio en connivencia con el Estado. Lázaro Baez es Kirchner. Pero tenía varias compañías, varias empresas. Sí, por supuesto. Fíjese una cosa. Todas las compañías fueron creadas 10 días antes de que Néstor Kirchner asuma la presidencia. Y estas compañías se empiezan a caer y empiezan a entrar en convocatoria de acreedores después que el kirchnerismo pierde. Estas compañías fueron básicamente creadas para sacarle el dinero al pueblo argentino, para sacarle el dinero al pueblo santacruceño. Por eso le digo, es la cara más visible, o es el significado más visible de la excitación del kirchnerismo por el dinero. Le pongo una cifra nada más al comentario del diputado. Los presidentes Néstor y Cristina Kirchner le dieron en contratos de obra pública en total 650 millones de dólares a las empresas de Lázaro Baez. Y Lázaro Baez les pagó por el alquiler de los hoteles 6,5 millones de dólares. Esa es la magnitud del plata de la que estamos hablando. Yo le diría que es muchísimo más porque eso sin contar, por ejemplo, ahora está haciendo la auditoría Vialidad Nacional. Vialidad Nacional en los últimos 7 años le asignó a la provincia de Santa Cruz 20.000 millones de pesos en obra. A la provincia de Santa Cruz. 17.000 millones de pesos se lo adjudicaron a Lázaro Baez. Pero le cuento un dato de cómo funciona. Le adjudicaron, por ejemplo, la ruta de Comodoro Rivadavia a Caleta Olivia, corazón de la actividad petrolera, con un gran tráfico. Una ruta que se licitó en ese momento en 200 millones de pesos. El doble de lo que costaba en ese momento cualquier ruta. Se la adjudicaron a Austral Construcciones. Ejecutó el 36%. Debió haber cobrado 72 millones de pesos. 800 millones de pesos. Qué barbaridad. Y acá hay alguien que no se menciona, que es, por ejemplo, además de los Kirchner, es Julio De Vido. Julio De Vido dependía a este área de Vialidad Nacional. 800 millones de pesos. Le van a contar rutas, por ejemplo, de Bajo Caracoles a las Heras. Enripiado de la ruta de Bajo Caracoles a las Heras. Nunca la hicieron, las cobraron. Ahora, disculpame, lo hablábamos en maquillaje. Sí, sí. Ya la gente no quiere, no le importa el aumento del colectivo. Le duele, que no quiere decir, pero quiere injusticia. Yo veía hoy cómo sacaban a Jaime y la gente pidiendo que devuelvan la plata. Estábamos diciendo, como, la plata tiene que devolver. A mí me están diciendo 3.000 millones, 50.000 millones, 200.000 millones. Ese dinero son miles y miles de dólares. ¿De dónde provenía? ¿Cuál era el origen? Era plata de todos los argentinos. Era contrato de obra pública. De obras que no realizadas. Pero lo que dijo el diputado, de obras no realizadas. La mitad de las obras, según el informe que está publicado hoy. Sí, parte de las obras no fueron realizadas. Por ejemplo, 300 millones de pesos. La cobró, Lázaro Báez, y no la ejecutó. Entonces, ¿qué es lo que hacía además? Se hacía de los 300 millones de pesos. Pero además de eso, de que no había hecho la obra, no quería pagar impuestos a las ganancias. Entonces, compraba facturas truchas, inventaba los gastos, se hacía de esa plata, y esa plata es donde después van y compran en las diferentes juevas ese dinero, y ese dinero es el que van después. Algunos lo mandaban afuera, otros volvían a Santa Cruz y lo escondían bajo tierra, o lo ponían en cajas de seguridad. Ahora, lo gracioso de todo esto, como todos son parientes lejanos, es un árbol genealógico de la delincuencia. Porque este chico que desapareció, que iba a Pepino, no me acuerdo, que apareció el auto blindado en la Lucila. Ah, sí. Bueno, algunos dicen que está vivo, no sé, no tengo idea. Estefanini. Estefanini. Tiene relación con Caparrós. Que manda carta de documentos todo el tiempo para que no lo nombren, pero bueno, si está, está Caparrós con Jock Lender. Jock Lender con las madres. Las madres con... Hay un tipo que tiene un barco enorme en el río, y de aquí son las gitas del tipo, facturas truchas. Babi. Hace un factor astro. Ya digo, ¿cómo se permite el gobierno? Babi, te agrego una cosa, con la mafia de los medicamentos, porque Caparrós también aparece lavando dinero, porque hay una serie de cuevas... No, hablando del financiista, no del escritor. Sí, 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 no, del financiista. Hay una serie de cuevas, o que se llaman cuevas, que en realidad siempre aparecen, Mirta. O sea, usted la encuentra en la mafia de los medicamentos, que por ahí lavaron, la encuentra con estas cuestiones de obra pública, y se terminan cruzando con lo de Forza, la muerte de Forza, donde ellos también lavaban o vendían los cheques. Y la verdad que esa es la estructura mafiosa que se mantuvo. Bueno, ese también aparece mencionado con Forza. Exactamente, ese Solán Belone, en el juicio por el triple crimen, dice que Forza le temía porque le debía dinero, o sea, le había cambiado cheques, y que a Pérez Corradis, ya eran las personas que más temía, y a Julio Posse, creo que era el otro. Y uno dice, tantos años después, Mirta, este hombre aparece ya en una investigación que había hecho el fiscal Marijuan de una cueva que estaba en la calle 25 de Mayo, donde se vendía y se compraba dólares, digamos. El fiscal Marijuan hizo una excelente investigación. Nosotros fuimos, o conozco la causa, porque ahí también se le daban los cheques de los medicamentos, de la mafia de los medicamentos, y ahora parece acá, digamos, se mudó, parece que ahora la cueva la tiene sobre, creo que sobre San Martín, pero, digamos, la actividad sobrevive, es decir, que acá hay alguien que permitió esta impunidad, porque a usted, a cualquiera de nosotros, si vamos a un banco y sacamos más de 10.000 pesos, seguramente nos van a preguntar todo. Pero en realidad, o te hacen un reporte de operación de sospechosa. O decís que cambiaste el auto acá y te va la FIPA el otro día a tu casa a ver qué auto tenés, cuánto pagás, Mirta, acá hay una estructura financiera en negro que funcionó en época del menemismo, entonces, donde estaba Amir Yohama, ahora funcionó con Lázaro Báez. Y si no se combate a esa estructura financiera, eso va a continuar, porque el tema de los certificados de obra pública es importantísimo, porque le pagan por el avance de la obra. Bueno, acá las obras no avanzaron, se las pagaron al 100%, pero en el momento que... ¿Qué 100%, 10 veces más? Incluso con sobreprecio. 10 veces más. Claro, ese es el problema. Pero en el momento que pagaron dos veces o tres veces lo que valía la ruta. Pero en punto que no contamos, ¿qué es? ¿Y dónde iba a parar todo ese dinero Uruguay? ¿Dónde iba? Bueno, a Uruguay, a Suiza, a Linch, a... ¿Usted tiene que ver? Aparte va a Santa Cruz. A Samoa encontramos ahora. A Samoa, a Samoa también. A Samoa. A Panamá fue muchísimo. A Panamá fue muchísimo. Una cifra realmente muy rápida. Primero, desde Relloway, Uruguay, llegaron acá 3 millones y medio de pesos en el año 2006. En el año 2007, la justicia de Linch, este le embargó 10 millones de dólares a Austral Construcciones. Al año siguiente, Austral Construcciones invirtió, entre comillas, 100 millones de dólares en una isla en frente de Bélice para construir un complejo turístico. Después tenemos lo de El Ascar y Farinha. Eso no se hizo, eso se frustró. Se frustró y lo incorporó a su contabilidad Austral Construcciones y ningún organismo del gobierno, la FIP, la Unidad de Información, le dijo, señor, explíqueme el origen de esta plata que fue y vino, cómo fue y vino esa cantidad que para nosotros es enorme, de 100 millones de dólares. Después tenemos también lo mismo con los 55 millones de euros de que habló Farinha y El Ascar. Después Suiza bloqueó 22 millones de dólares. Perdóname, una preguntita para arrancar la suma. Sí, sí, está bien. ¿Qué pasó con la plata del sur? Que nunca se supo, antes de ser presidente Néstor, 500 millones de dólares, que no sé... Ah, eso estaba listo, está en el país, ¿no? Las regalías petroleras. No, eso nunca... No, eso nunca... Eso se los dio Mene, me parece. Se los dio Mene de Cabalos. Pero nunca se fue. Se lo dio a todas las provincias petroleras. Eso me parece que ando por... No, no, esa plata no existe más. Nunca volvió, nunca volvió. Nunca dio explicaciones. Volvió, volvió, pero nunca le dieron explicaciones, nunca rindieron la cuenta. Eso lo pusieron a los intereses. Volvió a la Argentina ese dinero. Volvió a la Argentina en el año 2007, que la trajo con el Sergio Acevedo. El Sergio Acevedo lo colocó en la provincia de Santa Cruz y David empezaron a hacer todo un plan de obra. Nunca se rindieron, nunca se rindieron los intereses, nunca hubo una rendición. ¿Eran regalías por el petróleo? Eran regalías hidrocarburíferas. Fueron 600 millones en una composición de efectivo y además acciones de YPF. Entonces, la parte de efectivo se colocó en el extranjero, nadie supo en qué bancos, ni a qué tasas de interés, ni nunca hubo una rendición, y las acciones se vendieron y eso totalizó 1.200 millones de dólares. El financista de ese momento era Aldo Ducler. Y la diputada que estaba en la comisión antilavador, recordará, ¿por qué se preocupó Cristina, que en ese momento era diputada y senadora, cuando llegaron las cajas de Estados Unidos de la cuenta M-Bank y del Citibank? ¿Te recuerdas? No, ella quería investigar esa área, como nos dividimos, había muchos casos en ese momento, cada diputado o en conjunto dos diputados tomaban distintas causas. Y ella tomó esa. Ahora, en un país con 35% de pobres, porque éramos Alemania, teníamos menos pobres que Alemania, hoy se veía, por ejemplo, un canal de televisión, le pegaban al gobierno de Macri. No, no, yo no soy partidario, lo voté, pero me hubiera gustado otro presidente con un poco más de sentidos. Pero hoy se hablaba de las villas y se mostraban las villas, pero ninguna de esas casas de las villas estuvieron hechas en los últimos tres meses. Hoy se hablaba de la pobreza de este gobierno y se mostraban villas que tienen 40, 50, 60 años y que nadie las mejoró, nadie las sacó a la gente de esa condición. Pero también hay un agravante... Es afectada la pobreza, ¿eh? Claro que... Hay un agravante en todo esto. Los argentinos le hemos dado al gobierno de los Kirchner, en esta década, comparado con la década pasada, 600 mil millones de dólares más. Y uno puede decir, bueno, con 600 mil millones de dólares más hemos avanzado en ir achicando la pobreza. Pero todavía tenemos 46% de la población que no tiene cloacas, 42% de la población que no tiene red de gas, 25% de la población que no tiene red de agua. Pero esto es porque una obra pública se pagaba 5 veces y encima de todo a las empresas amigas que después nos construían. En Santa Cruz es esto que yo te contaba, ¿no? 800 millones y no tiene el agua. Yo creo que... Pero creo que esto no es de Santa Cruz. La indigencia ha aumentado también. La pobreza y la indigencia. Y la pobreza y la indigencia. Bueno, el informe de la UCA dice que la pobreza llegó a 32%, un millón y medio más de pobres en estos meses. Y el Unacrismo ahora lo critica. Primero, el informe de la UCA tiene el aval del Papa Francisco. Monserino Fernández, el actual rector de la UCA, lo viene haciendo. Y el Unacrismo, cuando estaba en la oposición, usaba ese informe para hablar de la pobreza porque el gobierno de Cristina Kirchner había intervenido en el INDEC y no tenemos realmente cifras para ver cuánto es la pobreza. En este caso es el 32% de la población medida por ingresos. Se entregan en cuenta si acceden a la salud o si acceden a la educación. Pero hay que discutir sobre indicadores. Perdón, para mí me entusiasma esto. Esperen, esperen, esperen. Tengo que decirlo, me olvidé. Y para esta noche un vino especial, como si recién hubiéramos sabido qué vamos a comer. Y para esta noche un vino especial, vamos a compartir en la mesa un Malbec Bodega Privada Colección, un vino come, frutado y elegante. Señora la ocultora, por favor. Bodega Privada Colección. ¿No se oye? ¿Qué sorprenden? Ahí estamos. Daniel, el gobierno, ¿no? Bodega Privada Colección. Vinos que sorprenden. Ahora sí la escuchamos. Decía usted, el gobernador. Daniel, el gobierno no es que está...